hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama la casa de los mil cadáveres dirigida por rob zombie el guión también es suyo aquí tengo que le puse una nota media en film affinity de un 5 pasable o sea yo la vi hace tiempo evidentemente porque es del 2003 la he vuelto a ver y bueno casi que le podría bajar la nota pero bueno le voy a dejar ese 5 voy a ser más inánimo tiene una nota media en film affinity de un 5 con 1 digamos que no se ve que sea demasiado apreciada tampoco esta película es una película típica de rob zombie rob zombie se caracteriza le gusta el terror pero a terror raro así sucio tipo matanza de texas y cosas así de familia americana de loco de caníbales este tipo de cosas no de entonces ahí él se crea una familia estás viendo fricadas varias al principio la película empieza más o menos bien pero luego empieza ya a meter escena extraña escena en negativo sea en negativo que se ven los colores en negativo algunas parecen de videoclip y bueno también sale aquí la típico grupo de jóvenes que van en coche típico se quedan sin gasolina típico van a una casa que hay cerca típico está habitada por una familia de esta extraña y a partir de ahí pues pasa lo que podemos esperar lo que pasa que para mí está un poco desperdiciada las posibilidades o sea las películas de los 70 le podemos dejar pasar por alto que son malilla que el guión regular vamos ya está en el siglo 21 en 2003 has visto todas esas películas eres fan como rob zombie pues que menos que hacer lo mejor que ellos no no sé dar un poquillo de gore más de mayor calidad un guión más elaborado más lógico no sacarte cosas de la manga no sé al final porque me tenga esta gente hay en unos túneles que salen de la nada la verdad que la película no está entre mis favoritas ni mucho menos de hecho la estuve viendo anoche y me quedaba dormido y hoy he tenido que volver a ver los 25 últimos minutos para poder hacer la review porque es que no me acordaba de nada ese era el interés que me despertaba la película estoy viendo que algunos críticos lo ponen bien y todo como diciéndole que entre el lo de azar que hay de gore y eso en otras películas pues aquí lo hacen bien pues no sé que habremos visto películas diferentes hombre está bien que crean unos personajes que dan lugar creo que hay una segunda parte que también la voy a ver la de los renegados del diablo que he oído por ahí decir que está mejor que esta ya no sé si la he visto esa voy a verlo en un momento pues sí pues mira se le puso un 4 regular pero sin embargo tiene un 6,2 o sea que a la gente le ha gustado más y a mí me gustó menos estás viendo explicadas varias pero vamos está además la vi en 2013 desde 2005 la vi en 2013 pero le vamos a dar una oportunidad porque bueno la gente tiene derecho a cambiar de opinión sin que la película si te gusta el estilo de matanza texa y todo eso pues más o menos ese estilo pero con un poco más de modernidad pasa que modernidad a veces movimientos de cámara los colores vivos en plan videoclip eso no quiere decir que sea mejor ni que sea más moderno a lo mejor lo que hace despistar despistar temas y pierden la esencia de lo que realmente de la historia o sea la historia de la película es bastante básica que podría haber estado hecha mucho mejor algo no sé yo hubiera de hecho toma más más clara de lo que pasa a lo mejor ponerle un poco de background a estos personajes a lo mejor lo deja eso para otra película no lo sé pero bueno estoy viendo que tampoco tengo mucho que decir de esta película porque estás viendo aplicadas varias no veo así nada especialmente destacable entonces nada va a ser una review bastante corta yo no aconsejo esta película pero bueno ya le puse un 5 o sea que tampoco se puede ver pero bueno y hasta amigos hasta aquí la review de esta película la casa de los mil cadáveres nos vemos en la próxima review del canal fricadas varias estás viendo fricadas varias